Llevo mucho tiempo evitando este momento Esquivando las señales Sin mirar qué es lo que hay dentro de mí Llevo mucho tiempo Levitando sobre el suelo Deslizándome me alejo A kilómetros de mi corazón Hay un nudo dentro de mí Esta vez lo siento No me voy a moverte aquí Cierro bien los ojos Y me asomo al universo Cuando llegará el momento Que mis miedos no decidan Por mí Hay un nudo dentro de mí Esta vez lo siento No me voy a moverte aquí 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 Y muchas otras veces de público Porque veníamos encantados a ver A todos los artistas que han pasado por aquí Sí, impresiona un poco Hemos visto a los Mastersons A los Prairie Runs Y ahora estamos aquí un poco asustados Pero bueno Con el paso de las canciones Se nos va a pasar seguro Vamos a continuar con Manual para romperte el corazón Y esta canción Bueno, el título Es un pequeño guiño A dos músicos A Wilco Y a Santi Campos Así que Se lo dedicamos a ellos Moja los labios Rompe el silencio Acaba todo Llega el lamento Le has roto el corazón Son en pedazos Que caen al suelo Sin saber Lo que ha fallado Si todo va bien Es solo un sueño Tú pellícame Dime Dime quién es ese extraño Que está a mi lado Un caen un rebaño El lobo cura Quien hace daño No se te olvide Que tú Le has roto el corazón En pedazos Que caen al suelo Sin saber Lo que ha fallado Si todo va bien Es solo un sueño Es solo un sueño Tú pellízcame Dime quién es ese extraño Que está a mi lado Quien le ayudará A secar Todas esas lágrimas Todas esas lágrimas Que está bien Es solo un sueño Es solo un sueño Es solo un sueño Tú pellízcame Dime quién es ese extraño que está a mi lado. Decía Alfonso antes que tuvimos un parón y en nuestras vidas voluntario y por eso surgieron las canciones de Simonetta. Pero estas dos nuevas son las únicas que han surgido a raíz de la pandemia. O sea, que no ha sido un tiempo muy prolífico para nosotros. Ni creo que para casi ningún artista, de los que yo conozco por lo menos. Así que, bueno, vamos con Soy su sombra. Detrás del cristal Las promesas vienen y van Las huellas se borran Los silencios se quedarán Cuántas veces Quieres escapar Cuántas veces Dices la verdad De noche Las estrellas siguen un plan Su luz me transforma Y me aleja Y me aleja de los demás Al despertar No puedo evitar Sobrevolar Otra realidad Otra realidad Tenerla siempre cerca Soy su sombra Soy su sombra Tomamos distancia Y me aleja Cuando el sol Cuando el sol se empezó a torcer Probamos su magia Susurro Susurro No querer volver Cuántas veces Cuántas veces Dices Dices la verdad Dices la verdad Al despertar No puedo evitar No puedo evitar Sobrevolar Otra realidad Tenerla siempre cerca Soy su sombra Tenerla siempre Tenerla siempre Ya no púl Subtitulado Tenerla siempre Es que acabé la canción antes de ayer. La queríamos traer a Bilbao. Y esta estaba con un poco con pinzas, la letra y todo, pero bien, bien. Bien, vamos a continuar con la otra canción que hicimos, que compuso Alfonso durante el confinamiento. Se llama Respirar. Sí, iba a contar un poco de la canción, pero mejor la escucháis. Titulo muy apropiado. Eso es. El miedo a que nos pase lo de siempre, el miedo a no saber por dónde empezar. Te veo destacar entre la gente y solo necesito. Respirar, me ahogo con el humo que me vendes, envuelto en tu superioridad moral. No quiero que me salven, no quiero esconderme, tan solo necesito respirar. Respirar, respira. Vamos a respirar. ¿Vamos con Entre mis recuerdos? Venga. Esta canción es la primera que estamos empezando a grabar, a pensar un poco cómo hacerlo, de manera casera, en casa. Nuestra idea es grabar en pijama, es la premisa número uno, en casa, de manera súper sencilla, pues lo que hacemos, tampoco darle muchas más vueltas. Contamos con colaboradores muy chulos, otras guitarras, alguna cuerda, pero hacer algo sencillo, a ver si podemos tenerlo para el año que viene. Aunque también con el ritmo caribeño que tenemos nosotros, no lo sabemos muy bien. Y seguramente, si no cambiamos de opinión, el disco se llamará Lejos del ruido y esto es Entre mis recuerdos. Busco entre la arena y la sal algo que me lleve a aquel lugar. Donde una voz sonaba en mi memoria, náufrago, y ya no encuentro dónde está. Y pregunto a los que dan, cuerda las olas del mar, hace años que no saben nada. Solo quiero navegar, entre mis recuerdos, mientras sigo imaginando otro final. Una voz sonaba en mi memoria, náufrago, y ya no encuentro dónde está. Y pregunto a los que dan, cuerda las olas del mar, hace años que no saben nada. Hace años que no saben nada. Solo quiero navegar, entre mis recuerdos, mientras sigo imaginando otro final. Solo quiero navegar, entre mis recuerdos, mientras sigo imaginando otro final. Seguimos. ¿Para qué viene? Tocamos en sus brazos. Llevo tiempo temblando, como si fuera arde. Tocamos en sus brazos. 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 Tocamos en sus brazos, y ya no recicidio. Tocamos en sus brazos nos darán, jeżeli surgeonas queESS día mang leicht me conmigo. volveré a intentarlo sin saber que una vez estuve en sus brazos y aprendí sin querer a olvidarlo. Vamos con otra bastante reciente en nuestro repertorio, se titula Últimamente y no sé, hoy estoy de no contar de qué van las canciones. Perdóname. No me preguntes por qué la vida se te escapa de las manos. No me preguntes, no sé. Perdóname. Últimamente vivo en los tejados, con todos los sentidos apagados, protegiéndome de la ciudad. Si escuchas tu voz, hay algo detrás de esa soledad. Poco puedo hacer, lo siento. No me preguntes por qué la vida se te escapa de las manos. No, no me preguntes, no sé. Últimamente. Lo siento. Lo siento. Últimamente a mí también. La vida se me escapa de las manos. Lo sé, lo siento. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ella se marchó lejos del ruido Nos dejó silencio para escuchar Nuestro latido tocado y hundido Sin más nos hemos ido Y aquí el único enemigo Es el tiempo y yo no esperaré A que nadie dé la señal Corré Tratando de entender Porque sigue en mi piel Antes de parar Me he prometido No coleccionas Más frases sin sentido Que nos digan lo que es estar vivos Da igual si te has perdido Da igual si tu único enemigo aquí Es el tiempo y yo no esperaré A que nadie dé la señal Correr Tratando de entender ¿Por qué sigue en mi piel? ¿Por qué sigue en mi piel? Ahora sí que sí La última Nos vamos con Hombres de Metal Que fue la canción con la que empezamos El proyecto de Simoneta Y con la canción que dimos a conocer El grupo Y bueno, agradecer Al Colegio de Abogados Añaki Jorge Chubascos Que están haciendo el vídeo precioso Y El sonido también Seguro que queda todo Precioso Y muy bonito Así que Sí, es que Cuando llegas a un sitio Y te tratan tan bien Pues es una pasada Y es de agradecer Así que por eso Estamos agradeciéndolo Tanto tiempo Y además así Alfonso Afina su guitarra Solo afinado una vez Y nada Lo he dicho Muchísimas gracias Esperamos que hayáis disfrutado Con nuestras canciones Y Esperamos veros pronto Y de manera física Eso es Vamos a contar un secreto Ahora que hay confianza Estamos rodeados De gente indeseable Y Nosotros les llamamos Los Hombres de Metal Esta canción es para ellos La verdad Solo tengo ganas de acabar Llegar a mi casa Y cerrar La puerta con llave No abrirla jamás Que llegue el momento Donde tus caricias Me envuelvan Y yo desaparezca En un lugar seguro Lejos del mundo Lejos de aquellos Que tiran a dar Tengo un imán Tengo un imán Atraigo a los hombres de metal Tengo un imán Eltec Ellos juegan a un juego me envuelvan y yo desaparezca en un lugar seguro, lejos del mundo, lejos de aquellos que tiran a dar. Que tiran a dar, que tiran a dar, que tiran a dar. Muchas gracias.